Ahora sobre el robo en una tienda, Lady Peña se encuentra en vivo desde el lugar adelante. Así es, muy buenas tardes, nos encontramos en la calle Suárez de Figueroa, zona del Siete Calles. En esta tienda, esta noche, al promediar las 9 de la noche, ingresó un sujeto a sustraer diferentes prendas del lugar. Vamos a hablar con el propietario para poder conocer más detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, pues, quería comentarles que estamos muy preocupados nosotros en la zona porque la delincuencia es demasiado ya. No tenemos seguridad. Comentarles que anoche, al promediar las 9 y 5 de la noche, 10 minutos antes de que nosotros cerremos o después de que nosotros cerramos, un sujeto ingresa a la tienda forzando la puerta y, como ustedes verán en las imágenes de apoyo, se lleva, en realidad lo ha vaciado la tienda, se ha llevado una bolsa enorme de ropa que es muy significativo el valor para nosotros, ¿no? Estamos muy preocupados y pedimos, pues, a la policía, no sé, digamos, nosotros ya hicimos la denuncia correspondiente que se pueda investigar, porque no es solo este, el único, el único robo que ha habido anoche, hace varios, hace días atrás, semanas atrás, en toda la zona, el mismo operandi, el mismo modo operandi tiene esta persona o estas personas de forzar las puertas y llevarse las prendas o ropa o lo que sea en bolsa, ¿no? O sea, y es como si nada, adentran y salen y no podemos seguir así, no estamos muy preocupados. ¿Las mercaderías valuadas en aproximadamente cuánto? Las mercaderías, más o menos, lo mínimo que le podría decir son como 20.000 bolivianos, lo han dejado casi vacía la tienda, como ustedes pueden ver, entonces estamos muy preocupados, ¿no? ¿Han hecho la denuncia correspondiente? Exactamente, acabamos de venir de la FELCC, pero esperamos, ¿no?, que esto siga su curso, que se pueda investigar algo, porque no podemos vivir así o seguir viviendo así, ¿no?, desprotegidos, como ustedes pueden ver. Muchísimas gracias, vamos a mostrar por dónde habrían ingresado estas personas, bueno, un sujeto, ¿no?, como dice el propietario. Sin embargo, no ha quedado nada de seña donde habrían forzado la puerta blindex, como podemos observar, esta iglesia no tiene ningún daño a la puerta, habrían forzado, al parecer, con un pata de cabra, para poder abrir esto y posteriormente ingresar a sustraer las diferentes prendas en esta tienda ubicada en la calle Suárez Arana, zona del Siete Calles. ¡Suscríbete!